Bueno, senadora, ¿Cómo va a ser esa oposición desde el Centro Democrático? Va a ser una oposición como lo hicimos anteriormente los ocho años de Santos, con altura, una oposición que le va a revelar al país cada artículo que nosotros consideremos lesivo de todos los proyectos de ley de acto legislativo que vengan a tramitarse en el Congreso. ¿Les preocupa la planadora que trae el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro? Son muchísimos los partidos que ya se han declarado partidos de gobierno. Más que la planadora que terminará destruyendo el país, me preocupa, es que terminó el mecanismo totalmente pervertido. La mermelada, que siempre ha existido, pero que Santos la exaltó tanto, terminó siendo la fórmula para que los gobiernos garanticen votos. ¿O usted cree que aquí hay muchos petristas en esa coalición, que es más una coalición de intereses personales? Lo triste que el país debe saber es que atrás están intereses particulares de los congresistas que no les importa el país, sino su bolsillo, o ahorrar para su futura reelección. Los votos los garantiza la mermelada. Ustedes saben, el proceso de Mario Castaño va a develar muchas cosas, hay que estar atentos. Senadora, ¿Y cuál va a ser el compromiso del Centro Democrático frente a esa eliminación de los privilegios para ustedes los congresistas, esa eliminación, bueno, la reducción del salario, también la reducción del receso legislativo? Mire, todo eso es parte del populismo del pacto histórico. Nosotros propusimos todo eso y siempre se salieron y no hicieron por un. La reducción del Congreso es urgente. No, no lo hicieron porque decían que las minorías quedaban sin representación y me acuerdo de Aida Bella que lo van a ser con las 16 curules de las víctimas. ¿Cómo van a ser con las 10 que le regalaron a los asesinos de las FARC? Pues no sé cómo harán, ¿no? ¿Cómo harán? Todo esto es populismo, entonces reducción del salario. Ah, pero resulta que es que las grandes actos de corrupción no salen propiamente de aquí, sino de los que tienen funciones de generadores de gasto público. ¿Quién es el ejecutor del gasto público? ¿Dónde participan los congresistas en el mecanismo macabro de la mermelada para bajar recursos de las entidades del Estado? Está inventado y nadie quiere hacer nada. Senadora, ¿a usted le preocupa que la oposición sea tan pequeña? ¿Usted buscará hacer esa cabeza visible de la oposición? No me preocupa que sea pequeña, sino que tenga la altura suficiente para contarle al país lo que pasa en este recinto. No, no, no. No, no. ¡ ценota! ¡Oh! Gracias por ver el video.